Epa Changuinola Tierra querida Cuando me fui, me fui de Changuinola Llevaba triste, muy triste el corazón Se quedaba mi viejita muy sola Y llorando, llorando de aflicción Cuando me fui, me fui de Changuinola Llevaba triste, muy triste el corazón Se quedaba mi viejita muy sola Y llorando, llorando de aflicción ¡Ey, ey! ¡Cuánto te extraño, Changuinola! ¡Caramba! Ay, Changuinola, cómo te recuerdo Cómo yo extraño tus trenes y tu mar Ay, Changuinola, cómo te recuerdo Cómo yo extraño tus trenes y tu mar Cómo yo extraño tus trenes y tu mar Cómo yo extraño tus trenes y tu mar Me pongo triste cuando de ti me acuerdo Siento por dentro deseos de llorar Me pongo triste cuando de ti me acuerdo Siento por dentro deseos de llorar Yo me recuerdo de la iglesia y de la tío Con esos chicos solía yo cantar Ay mamacita como extraño yo en tu patio Ruega mamá que yo vuelva a regresar Ay de tus trenes y tu mar No me he podido yo olvidar Como quisiera regresar Para poderte disfrutar en changuinola Ay me pongo muy triste cuando de ti yo me acuerdo Y siento por dentro deseos de llorar Que pena Y cuando yo me fui de allí Llevaba triste el corazón Y mi viejita se quedó Sola y llorando de aflicción Changuinola Ay changuinola como te recuerdo Como yo extraño tus trenes y tu mar Ay changuinola como te recuerdo Como yo extraño tus trenes y tu mar Yo solía cantar A tus bellas mujeres Tanto extraño ese patio Que quisiera regresar a cantarles Ay changuinola como te recuerdo Como yo extraño tus trenes y tu mar Yo me siento orgulloso Yo me siento orgulloso De haber nacido en tu suelo Quiero cantarte changuinola Hasta el día en que me muera Ay changuinola como te recuerdo Como yo extraño tus trenes y tu mar Como yo extraño tus trenes y tu mar Ay changuinola como te recuerdo Como yo extraño tus trenes y tu mar De tu tierra han salido Muy buenos prospectos Músicos educadores Músicos educadores Peloteros y abogados Que bueno changuinola Ay que rico changuinola Ay changuinola como te recuerdo Como yo extraño tus trenes y tu mar Ay changuinola como te recuerdo Como yo extraño tus trenes y tu mar Donde quiera que esté Siempre te recordaré Changuinola Con esa brisa fresca de tu río Y el aroma de banano Que de mi mente no se borra ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Sí. Yo. Sí. 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 Sí.